Bueno, Ritek y Ballesta. A ver si conseguimos el oro. A ver qué ocurre. Bueno. Como siempre, me quedan unos cuantos tiros a la cabeza con el Ritek y también con el Snipe, con el, perdón, también con el, bien, me clavó con el Snipe. No, 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 no. Vale, un tirito a la cabeza y me vendré de paso. No, 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 no. ¡Sniper! ¡Sniper! Vale, las tiras en la cabeza Me la pago de clavar De mala manera, ¿verdad? ¡Oh! Me cae bien Alex, ¿eh? El personaje se me está bien Pero bueno, si lo puedo incrustar en la cabeza, me lo incrusto ¡Encantado enemigo! ¡Targetes en el lado! Me quedo acá parado y en un regalado Pero es que necesito las bajas a la cabeza ¡Encantado enemigo! 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 ¡Yo creo que lo conseguí, ¿eh? Creo que ya estaría Vamos siempre a hacer alguno de más Para que no te caiga ¡Encantado enemigo! Pobre un bote, ¿eh? No es para que me vaya a salir ¡Oh! Pobre un bote, ¿eh? Me clavó en el pecho en la carneta, boludo, mirá ¡Oh! Pobre Cristo ¡Oh! 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 ¡Me agarró justo el cabrón! Vale, esto es un bote El primero para asegurarme A ver si puedo, jugo con la ballesta, boludo, un bote ¡Tangle Down! ¡Ay, no! Solo necesitaría una baja Un bote, vamos a encontrar un bote Y a ver si me das alegría al bote Llevamos 115 a 35 ¡Hardpoint es nuestro! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Hardpoint es nuestro! ¡Reladando! Bueno, veo que la ballesta, la ballesta me costó horrores Es lo más difícil La verdad que la odiaba, ahora no la odio tanto, pero bueno, no es... No es lo que más me gusta, no es... ¡Tangle Down! ¡Tangle Down! ¡Tangle Down! ¡Ah! Ya está, la ballesta, olvídense El Ritek lo tenemos ¡El Ritek está! ¡Tangle Down! ¡Sacamos en sight! ¡Vamos a sacar esto! ¡A ver! ¡Buenos! ¡Buenos! El Ritec lo tenemos, ¿vale? Me sabe mal que la Ballesta no pude. No se pudo, no se pudo, no pudimos, 8 bajas, qué humilde. Así que, Ritual. Este no lo tengo equipado, así que no hay que desequiparlo. Con lo cual, vamos a equipar rápido el SBD. También, sin nada. Vamos a alarmer y vamos a ver qué tenemos. Bueno, mirá, este bien. Este casi lo tenemos, ¿eh? Ojo, a ver. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, solo lo que tengo que hacer es matar a 60 enemigos en el accesorio. De hecho, a 52, para ser más exactos. Nada, me imagino que este video lo voy a subir dentro de un rato también, porque... Juego un par de partidas y el SBD sería nuestro. Y nos quedaría el Koshka y ya tendríamos todas las armas hasta el momento en oro. Así que, bueno, nada, SBD y ballesta para el próximo video. A ver si la ballesta no se me... Me cuesta, me cuesta. Soy muy manco y la ballesta es jodido, jodido. Me costó llegar hasta donde estoy, ja, ja, ja. Así que, bueno, nos vemos en the next video. Vamos, vamos.